Un partido, como yo ya os adelantaba ayer, al que yo tenía mucho miedo, pese a todo, no nos han ganado con este trabajo de defensas arriba, sino que en el 6-0 ya está bastante bien y desde luego el partido lo hemos perdido en gran parte también por méritos o de méritos nuestros. Una primera parte donde salimos, yo creo, muy bien, muy enchufados, con bastante intensidad, corriendo, yéndonos un 4-5 rápido en el marcador, lo mantenemos más o menos durante todo el primer tiempo. Pese a todo, yo no estaba satisfecho, no me estaba gustando la dinámica del partido porque no estaba muy satisfecho con el trabajo defensivo, el trabajo defensivo nuestro hoy no ha tenido la consistencia que tuvo el otro día, hemos estado en el centro prácticamente siempre vencidos, bien por lateral o por pivote, ese trabajo en situaciones las hemos defendido realmente mal. Y bueno, en el segundo tiempo la dinámica ha sido empezar, yo creo que hemos empezado también muy activos, pero hemos empezado muy precipitados. Ha habido una serie de acciones bastante continuadas de precipitación, de ataques muy cortos, de lanzamientos claros fallados, algunos lanzamientos fuera, incluso, estoy recordando varios lanzamientos que han ido fuera, algunos lanzamientos 6 metros fallados, tal, poco a poco la dinámica va cambiando y va cambiando, y cuando un equipo está un poco en este proceso de estar ansioso, de estar inseguro, de que empieza a haber fantasmas, y sobre todo lo que comentábamos, que juega especialmente presionado en casa, donde quiere agradar, donde quiere dejar realmente contentos y convencidos a sus aficionados, pues al final la cosa se va torciendo, se va torciendo, y bueno, te sales de tal manera del guión que al final, bueno, prácticamente no hay nadie capaz de un poco de encauzar, de seguir un poco el trabajo de orden. El segundo tiempo ha sido un desastre, son entendibles si ha habido algún pito, si la grada se ha quejado, lo que sí quiero dejar bien claro es que los jugadores se han dejado el alma, que los jugadores están desolados después de este segundo tiempo, que los jugadores se entrenan como bestias, y que, bueno, que el nerviosismo, la ansiedad, es mala compañera para este tipo de situaciones, y es lo que nos ha llevado a un bloqueo en ataque exagerado, en el que no se generaba juego, no se creaba juego, se lanzaba precipitado, se lanzaba mal, y en defensa encima no hemos tenido el punto que en estos momentos hace falta, cuando en ataque no salen las cosas, para defender, estar sólido, correr y tener gol fácil, y alguna que hemos tenido encima, pues también la hemos llevado a fallar, y, bueno, justo vencedor-venidor, y, bueno, una pena enorme por, lo primero, por mis jugadores, lo primero por mis jugadores, porque, bueno, alguno cuando ves un jugador que parece que no se mueve, que tal, pues dices, jo, este, que tal, que no, que no pelea, que no tal, eso es simplemente agarrotamiento, esa ansiedad, es no poder romper un poco con eso, ¿no? Esa falta de confianza, y eso ha sido generalizado, ¿eh? Y, bueno. Tener ahora un partido.